Hola querida familia de Salud Express, bienvenidos a un nuevo video, antes de continuar no olvides suscribirte a nuestro canal para ser parte de esta gran comunidad. Advertencia a los padres, estos no son caramelos de goma, es una nueva droga letal. Hoy nos hemos topado con una noticia que nos ha dejado estupefactos. Por eso, nos gustaría compartirlo con todos ustedes y pedirles que la difundan para que llegue al máximo número de personas posible, sobre todo a los padres. Se trata de una nueva amenaza que corre por las calles y los niños deberían estar bien al corriente de esta situación. ¿Quieres saber más? Sigue viendo. Estamos hablando de una nueva droga conocida como Strauberrimet y proviene de la metanfetamina, una droga muy utilizada en Occidente. Como te puedes imaginar por su nombre, tiene cierto aroma a fresa y a simple vista parece un simple caramelo de jalea. Esta droga también está disponible en otros sabores, como el chocolate. Ya puedes ver por qué es tan importante que esta noticia llegue a todos los padres del mundo, pues los niños podrían confundir esta droga con un caramelo y consumirlo. A esas edades, esta droga podría llegar a matarlos. Debemos tener mucho cuidado y estar realmente atentos a esta amenaza. Lamentablemente, la metanfetamina es una de las drogas de síntesis más populares que existen actualmente. Muchas personas consumen esta droga y el número de adictos aumenta cada año. Las autoridades se han visto superadas a la hora de detener su extensión, especialmente entre los jóvenes. Su consumo durante largo tiempo puede conllevar trastornos orgánicos y psicológicos. Es un polvo, en forma de pequeños cristales, conocido también como hielo, que puede tomarse por vía oral o por vía intravenosa. Su proceso de producción es relativamente sencillo y si la tomamos, afecta directamente a ciertas células cerebrales. Las personas que lo consumen habitualmente desarrollan rápidamente una dependencia física y psicológica muy potente. Actualmente, se considera la metanfetamina como una droga más peligrosa que la cocaína y la heroína porque afecta directamente al cerebro y al sistema nervioso central. El usuario pronto empieza a deteriorarse físicamente y le aparecen eczemas y ampollas por todo el cuerpo. Por favor, asegúrate de que todos tus conocidos están al tanto de esta droga nueva en forma de caramelos de goma y que los niños no acepten nada de desconocidos. Sus efectos son muy perjudiciales para la salud y para la vida en general. Haz lo posible por alejarte de esta droga y alejar a tus seres queridos. Muchas gracias por ver el video. Si fue de tu agrado, no olvides suscribirte y compartirlo en tus redes sociales para que tus amigos se enteren de estos grandes beneficios.